Bienvenidos un día más a mi canal. En el DIY de hoy os muestro cómo hacer más ancho un pantalón vaquero corto para convertirlo en tendencia. Me he inspirado en las imágenes que os muestro. Son de tiro alto y la pierna ancha. Es una transformación muy fácil de hacer. Solo necesitas dos cuñas de tela vaquera. Quédate a ver el vídeo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que Youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Lo primero que hago es descoser los pespuntes que sujetan los bajos. Después plancho las dobleces que habían. ¡Suscríbete al canal! Descoso los costados del pantalón hasta más o menos a una distancia que el pantalón, que es estrecho, no pierda la forma y siente bien. En mi caso, contando desde arriba a partir de 13 centímetros empezado a descoser. ¡Gracias! Pongo un folio en el costado del pantalón y con el pantalón abierto dibujo una cuña y después corto el patrón. Abajo a la derecha tienes el botón de suscripción. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. ¡Gracias! 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 De la tela de unos jeans viejos con la dirección del elástico igual que el pantalón dibujo dos cuñas y las corto dejando medio centímetro de margen de costura. Con el pantalón del revés, sujeto con alfileres el bolsillo al pantalón. Pongo la cuña del revés y la voy sujetando con alfileres y después paso un hilvano. A continuación, pruebo el pantalón para ver cómo sienta, por si tengo que ajustar o ensanchar más las cuñas. Pespunteo las cuñas al pantalón. A continuación, paso un pespunte de zig-zag. Corto lo que sobra de la cuña y lo igualo al largo del pantalón. Y ya para terminar, paso bien la plancha por todo el pantalón. Si te ha gustado el vídeo, dale con la manita hacia arriba, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Si pones en práctica alguno de mis tutoriales, etiquétame en instagram arroba moment dos barras bajas diy. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!